Soy Pilar Muñoz Muga, directora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso y también bióloga marina. Y desde ese lugar especialmente es que quiero invitarlos a que sigan este recorrido virtual de H2O, el Hago es un Derecho, del colectivo Labora. Este colectivo está formado por ocho mujeres artistas y que cada uno de ustedes ahora les va a explicar un poco más de su obra. ¡Gracias! Soy Eliana Escobar, pertenezco al colectivo Labora y mi trabajo se llama Memorias del Agua. Mi trabajo comienza con una fotografía encontrada en la casa de mi mamá mientras la cuidaba este año ya que está enferma y es muy anciana. Esta fotografía fue tomada en el río El Trapiche, en Peñaflor, y es donde solían ir familias modestas a recrearse los días domingos. También existían otros ríos en los que iba la familia ya que no tenían posibilidad de largas vacaciones. Yo pensé qué pasa con estos ríos en la actualidad. En la actualidad los ríos están contaminados, privatizados, secos por la sequía o convertidos en basurales clandestinos. Hice la memoria de qué pasaba también en mi infancia, pasaba lo mismo. Yo también iba a estos ríos de vacaciones o si no a la costa central ya que soy de Santiago. Además hice alusión por mi forma de trabajar a señor Eduardo Pino, quien está en una lucha de salud porque trabajó muchos años en ventanas y su cuerpo está contaminado así como el de sus colegas, que muchos han muerto. En la actualidad ninguna ISAPRE, FNASA, el gobierno o la empresa lo cubre, así que está desprovisto de un sistema de salud. El ciclo de mi obra lo cumplí o lo cerré llevando a mi mamá en la actualidad al mismo río, al trapiche donde recolecté agua del río, le saqué una foto a ella y puse esta agua dentro de la misma fotografía que estaba en mi trabajo. Ahora la fotografía tiene vida propia porque tiene un ciclo del agua, se evapora, se precipita y están creciendo hongos como parte de la vida, la vida que a veces ya no está existiendo en los ríos. Hola, mi nombre es Esther Allende y los invito a la sala y farol a la muestra El agua es un derecho y les presento mi obra que está atrás mío, se llama El simbolismo acuático. Esta obra representa el simbolismo del agua, el simbolismo alquímico que representa una copa y también vemos que está el territorio nacional porque es un viaje de observación que se hizo en donde se vio el problema hídrico que estamos viviendo, un problema medioambiental que queremos rescatar en estos momentos y poner en evidencia. Este viaje de estudio contempló la región de Valparaíso, el Valle del Elqui y las Torres del Paine, en donde se ve el deshielo que estamos sufriendo en estos momentos. Soy Miriam Olín Vivanco, mi trabajo lleva por nombre Había Una Vez y representa el territorio deshidratado, seco y árido por el que estamos viviendo la humanidad por entero, la falta del recurso agua. La materialidad que uso es algo que todos conocemos y es un material bien cotidiano, es la bolsita de té. Ese es el material que me dio los colores y las texturas que necesitaba para este trabajo. Con este trabajo me hago cargo también de mostrar lo que estamos viviendo hoy en día, que es la terrible deshidratación. Soy Patricia Lagos, artista visual, y en esta exposición estoy trabajando el tema de la contaminación. Mi obra nació en el momento en que encontré una mancha dejada por Karadima en una de mis telas, cuya exposición se realizó en el año 2017 y el nombre era En el nombre del Padre. Quise hacer una analogía entre la contaminación que dejó Karadima y la contaminación que dejan los relaves mineros en nuestra tierra. Existen más de 170 relaves mineros en Chile que están abandonados y el gobierno no se hace cargo. Mi trabajo tiene que ver con una denuncia que yo hago a partir de lo que se sabe, que las mineras contaminan y dejan demasiados residuos en esos relaves. Los relaves son extensas zonas en donde se deposita todo tipo de materiales químicos que le hacen daño a toda la población aledaña. Soy Virginia Maluc, mi obra es cartografía del deterioro. Trabajé a partir de la palta, ya que hoy día vemos grandes paños verdes en los cerros donde crecen las paltas, pero eso causa la aridez en los pequeños agricultores. Y entonces mi tema fue desarrollar a través del papel hecho con cuescos y cáscaras de palta, a través de una múltiple asociaciones hasta llegar a lo máximo de la aridez que se ve en este libro, que fue la culminación del proceso y que refiere a los detenidos desaparecidos encontrados en el desierto. Ese fue mi proceso largo, hermoso y que espero no termine por ahora. Soy Carolina Encina Guerra, cirujano dentista y artista plástica. Mi obra se llama Radiografía de un río. Analizo el río Concagua a través de Google Hertz con fotografías de aquella y realizo una radiografía especie panorámica del río montado en un negatoscopio odontológico y a través del análisis del recorrido de la cuenca analizo tres zonas específicas que son la cordillera, la zona central y la desembocadura del río. En ella voy observando los diferentes elementos como erosiones, abrasiones, ataques ácidos que se producen en el río. Luego, este análisis que realizo a través de Tintatina en un papel japonés, analizo a modo de ficha clínica y de informe radiológico los diferentes elementos que producen las lesiones en el río. Yo lo que quiero mostrar son la multifactorialidad que afecta la salud del sistema. Mi nombre es Mónica Tapia Morales. Mi instalación se llama Lavarse las manos, donde hago un referente con Pilato que se lavó las manos frente a una situación bien importante en la historia. También frente a cómo se lavan las manos las grandes empresas y los políticos frente al problema que tenemos hídrico. Y invito a todos a no lavarse las manos frente a este problema y mi instalación es una mirada más bien esperanzadora, donde a través de estas gotitas de agua, acompañadas de estos pocillos que tienen tierra y semillas, los invito a recobrar la vida a través de la siembra y de la reforestación, ese mi llamado. ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video.